¡Venga, venga! ¡Así es! ¡Vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Y más allá vamos a meter una canción de abriga. Un poquito más de brisa. Ahí presentes los pelos, pelos. Ahí va. Ahí lo conocemos. Ahí lo conocemos. Ahí lo conocemos. Ahí lo conocemos. 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 Bueno, venga, vamos a coger un poquito de aire. Un poquito de aire. Vamos a recolocarnos bien. ¡Venga, que se va a salir un salto de calentamiento! ¡Todo bien, todo bien! ¡Venga, que se va moviendo, que se va moviendo, que se va moviendo! ¡Así, así, venga! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba! ¡Baila! ¡Venga, que se va, va! ¡Toma! ¡Movimiento, que se va! ¡Venga, venga! ¡Venga más! ¡Venga, para mí, para mí, para mí! ¡Vamos, patroquero! ¡Vamos, patroquero! ¡Vamos, patroquero! ¡Venga, venga, venga! ¡Así se mueve! ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¡Vamos, patroquero! 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 ¡Vamos, patroqu ¡No, mira! ¡La bajada! ¡La bajada! ¡Ay, estoy nerviosa! Bueno, ¿qué? ¿Le damos más o no? ¿Lo paramos? ¿Quién quiere más? Pues venga, ahora sí. Los que quieran más, las manos arriba. ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí venga, se acaba, se termina, aterrizando. ¡No, no, no!